peso pluma vez las morra vídeo oficial mi gente este tema tiene ya un mes que salió de verano lo había reaccionado y es reaccionado creo que ha reaccionado muchas canciones de peso pluma pero está con bless yo sé que había salido pero no lo había visto no lo había escuchado no lo había reaccionado así que bueno no no puede pasar que hace un mes sea y que yo no la reacción así que vamos a reaccionar una vez ahí si es primera vez que llegan a mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibí todas las notificaciones y estamos ready recuerda que si lo pauso lo corto mucho es para que el copyright no me agarre ustedes saben ahí como todo esa vuelta ya me gustan todas las canciones de peso pluma ya empiezan con él y ya saben ahí todo ese ritmo este este se parece a la alpaca de billete no salía un poco de billete soltándose ahí no cayendo peso pluma bless pero imagínense esa combinación méxico con colombia no ya ustedes saben ahí todo lo que puede venir esos dos países únicos y con el pokemon las con el pokemon las ahí en el laboratorio no siempre esto se ve en todas las películas hoy lo compuro a paquita de 100 ahí bless para su pluma por lo menos yo voy a dejar y el paypal no para que me haga una transferencia y tranquilito hoy tatuándose el bless así no es un tatuaje claro porque el bless ya no no o sea le falta un tatuaje no tiene mucho pero pobrecito ahí el pluma el pluma yo le voy a ser sincero en realidad yo no había reaccionado esta canción porque o sea yo escuchaba peso promedio antes no me gustaba mucho pero empecé a reaccionar las canciones nuevas de él y me empezó a gustar y bueno tengo que reaccionar de canciones viejas de él creo que voy a reaccionar más canciones viejas de peso pluma si no tengo alguna en mi canal dejémosle en los comentarios para yo ir directamente y reaccionarlo es pisando los jordan yo ando listo ustedes digan que plan porque que dijo pisando los jordan el andan pisando los jordan me imagino que o sea anda con sus zapatos ready no uy el bless también le mete y le cae y el bless también le cae a los corridos del peso pluma no es muy admirable alguien que le caiga este tipo de estilo que normalmente no está acostumbrado a cantar a cantar esto no es pero en cuatro y los sueños uy ahora me besan pues la duelo a la morra pues me besan la vuelvo loca de hoy la que todo la morrita tan loquita ahorita por el peso pluma ellas besan y se alborotan ahí claro cuando ven el beso el peso pluma y ve si el beso pluma y el place no el peso pluma y el bless no que se vuelven lo que se alborotan y cuando si se junta con saber la marita imagínense un polvo de rosa pero es que se ve como peloticas no se aparecen las peloticas de los collares de la pulsera y eso no más nada están fabricando pulseras la hago muy 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 duro de verdad estas canciones son muy buenas en el peso pluma llegó para quedarse verdad o sea y llegó no metiéndose en un género que ya sea como reggaeton dembow no que es que es muy comercial hoy en día sino que él puso a valer su estilo de música no los corridos ahí en méxico en la casa no se escucha muy bien por el filtro que tiene el micrófono desde el barrio antioquia hoy con el bendito de barrio antioca fueron para antioca mira que recién estuve viendo la viendo la serie de narcos ahí de netflix y pasa estas cosas mucho en antioca justamente pura doble p para crecer en mi posera en mi cadena y mis anillos y les le están metiendo muy duro ahí se lanzó una tropita rápida eso me gusta me gusta vamos a ver en mi cadena y mis anillos no lo sé por eso chimba detrás mío porque saben lo que disculpa que no dejo que termine la barra para copiar ahí me vuelta ahí pero que el bless le cayó muy duro y yo no sé por qué no había escuchado esta canción chamo no demasiado el peso pluma frontera que es que no sé porque es que yo te acostumbré a escuchar música corridos y eso así como rancheras para beber o sea para disfrutar normal pero de que le metas así como como un flow urbano muy nuevo y es algo diferente de todo lo que se ha venido haciendo no y cuarto las me besan pues las vuelvo locas y las vuelven locas que les diera entonar ahí como el peso pluma de voz inigualable la de peso pluma no creo a alguien que le llegue se besan ellas bailan y se alborotan no sé que no puedo ver a peso pluma sin acuérdame del meme de trangertín no sé si ustedes lo llegaron a ver ahí hay un polvo hoy muy brutal este tema de raza qué combinación tan perfecta me gusta mucho el tema mi gente de verdad si le gusta la visión le invito a que suscríbanle a la campita recibir muchas y todas las notificaciones y déjenme bastante la hay bastante comentario que eso me ayuda a que a que youtube siga recomendando mi canal falta poco para los 20 mil suscriptores así que vamos radio y nos vemos hasta un próximo videazo y